No estoy sintiendo esto, debería estar contento Sin embargo aquí sigo pensando Siempre escogiendo esta sensación Diciéndome yo no pretendo Pero cuando entras en acción No vuelvo para nada Saludos y un abrazo enorme para todos de su amigo Nos vemos Como un ángel Pero ya lo sé y volveré a creer Te crees mal Te crees mal